Vamos con Ole El Salvador y ahora vamos a nuestro tema principal, mucha atención para aquellos que, como ya saben, hoy es lunes, se han levantado con pereza y no hayan que hacer. Bueno, mucha atención porque sí, buenos consejos de un caballero, buen amigo de Ole El Salvador y con mucha experiencia en el manejo de personal y en todo esto, y de verdad, hay que prestarle mucha atención porque es muy valioso. Le damos la bienvenida a José Hernández. José, bienvenido, qué gustazo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, o bien, ahora con una nueva modalidad, y por aquí los días lunes todavía nos da pereza. Sí, hay un fenómeno, es que será un alto porcentaje de la población laboral, económicamente, está más productiva, y sí le tomamos un poco de, como casi, de un nuevo en gusto al día lunes. Entonces, sí, primero, habría que determinar por qué sentimos ese mal gusto a comenzar la semana con el día lunes. Desde entonces, me voy a identificar el problema. Eso es lo primero. Lo primero es decir, porque a mí el día lunes me cuesta tanto comenzar. Y en lo que coincide la mayoría de tanques del pensamiento, lo entendido de la materia es que estamos en un trabajo que definitivamente no nos gusta. ¿De qué puede pasar con una serie de etapas, por ejemplo, en decir, uno, el trabajo no es algo que a mí me gusta. Dos, estoy en una actividad económicamente que no lleva mis expectativas. Tres, pues me parece también el fenómeno de que mis compañeros de trabajo no abonan, sino que restan todos mis buenos deseos, mi productividad, mi creatividad, para hacer mi trabajo. Entonces, se genera ese mal ambiente que a mí, luego de generarme la verdadera gana, el deseo de trabajar, me quitan. Entonces, esto es una serie de factores, o la misma que hemos tocado en temas anteriores, la posición de trabajo. ¿Qué pasa si el ambiente en el que yo me desempeño, por una serie de razones, no puedo desarrollarme así, por cierto, porque no hay mucha huya? Porque va a ser contigo, porque va a ser un minuto. El calor. ¿Qué pasa si mi actividad económica requiere de cierto estado, de un ambiente natural? Tal vez fresco, porque la actividad que hago presenta mucho valor. Entonces, toda esa serie de factores hicieron directamente en que yo no sea eficiente, no sea productivo. Exacto. José, ¿pero qué sucede con aquellas personas que a lo mejor ya tienen un par de años en su trabajo? Cuando comenzaron, sí les motivaba y les gustaba, pero yo creo que en el transcurso del tiempo nos acostumbramos. Y la gratitud que debemos tener con nuestro empleador, con nuestro jefe, con el dueño del negocio en el que trabajamos, se nos olvida. Y nos hacemos perezosos. Creemos que eso que nos da el trabajo ya es porque nos lo merecemos. Se nos olvida en realidad eso de tener gratitud. ¿Cómo volverlo a tomar y dejar la pereza, ya que estamos tomando todos estos aspectos? Eso puede generar 100% de la misma rutina, Henry, porque podemos estar generando el problema de entrar a la etapa de confort. Hay una etapa en el trabajo, en esta vida laboral, en esta vida empresarial, productiva, que caemos en una etapa que haciendo esto yo ya tengo garantizado o mi salario o mi trabajo. Entonces, no. Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque la zona de confort primero cae en el aburrimiento. Dos, cae en baja creatividad, baja creatividad, baja eficiencia. Cuando se basa todo esto, no sos un empleado atractivo para la empresa. Y vamos de otro lado. ¿Qué pasa si no sos el dueño de la empresa? Que tú eres el dueño de la empresa. Y comenzamos a creer esos errores de que yo no quiero el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque también hay muchos problemas. No he logrado ser productivos. No he logrado mis metas. Pero volvemos al inicio. Tenemos que identificar qué parte estamos haciendo mal, qué parte no estamos solucionando y qué parte no estamos siendo consecuente con nuestras necesidades. Porque todo pasa en algún momento porque necesitamos resolver, adquirir, sean los insumos que nos dan productivos. Y esos insumos que nos llegan a hacer el desempeño que les esperan. O que tú, como empresario, tienes que inyectar a tu equipo para que sean productivos. Porque lo que necesitamos en todo momento es esa fuente de ingreso que nos garantiza eso, ganarnos con gastos. ¿Cómo hace un jefe, un líder, un dueño de negocio para motivar a sus subalternos, a sus compañeros, para que dejen la pereza y para que se motiven? El primer paso es cambiar la actitud. Eso es lo más importante. Cambiar una actitud de negativismo, una actitud de positivismo. Ese vaso está a la mitad, jamás verlo, nunca más medio vacío. Tiene que estar siempre medio lleno. Y cuando un empleado o un compañero se nos acerca siempre a tener esa fórmula, esa respuesta positiva, decirle gracias por hablar. Y siempre buscar esa solución, porque vuelvo, insisto, necesitamos ante todo identificar cuáles son esos problemas que a nosotros notan el negativismo es en nuestro trabajo. Y ahí se comenzan todos los agregados a mover para el lado que tú tomes la actitud. Si tú tomas una actitud positiva, se pide a la solucionar. En ese preciso instante, tú comenzas a solventar tu problema. Pero si no quieres hacer ese cambio, esa actitud positiva, siempre vas a estar recayendo, recayendo a lo mismo. Creo que esa sí es la cosa que vamos a dejar aquí en el lado. Muy bien. José, ¿qué hacer entonces si estoy en un lugar donde todo mundo es perezoso? Todos sabemos que la alegría se contagia, pero la pereza también se contagia. ¿Cómo pongo mis escudos por todos lados? Y bueno, primero protegerme a mí, tratar de salir adelante y luego para ayudarle a los demás a salir de ese círculo en el que están, sobre todo en este momento. Y es complicado. Hay algunos que estamos en casa trabajando y en casa creo que nos hacemos un poco más perezosos. En el trabajo, identificamos el problema, es lo que te está generando a ti, esa actitud de pereza, ese estado de pereza en el trabajo. Comenzamos a ver, ¿qué es lo que me lo genera? Que no te gusta tu trabajo. El trabajo o la actividad económica que tú estás desarrollando no llena tus expectativas. Que tu actividad económica o tu trabajo no llena tus expectativas de hacer económicas profesionales. Porque puedes, que estés trabajando algo que no va de acuerdo a lo que tú estudiaste. ¿Qué pasa si esto de esta medicina está en el área comercial? Una cosa no está tan amarrada, la otra. Digo, no, está amarrada porque, por lo tanto, en el caso, ¿qué pasa con un licitador médico? Necesito conocimiento médico para poder acoponer un producto que yo desahogase bien. No, hay casos que sean, pero volviendo al tema de esa pereza, tenemos que identificar. Porque el problema comienza por plantear las condiciones que generan esa actitud de pereza hacia mi trabajo. Y la idea es, una vez identificadas, que el planteamiento usted, es decir, esto es lo que a mí me genera. Con un compañerismo. Porque los compañeros me transmiten a mí esa sensación de decir, yo no doy el 100%. Porque la pereza de mi trabajo es bajar el nivel de productividad y eficiencia en mi desempeño, en mi trabajo, en mi eficiencia. Eso es nocivo. Cuando hablo de nocivo, ¿qué es? Hace daño en la medida a mi desempeño y a la misma empresa también. ¿Qué pasa si yo no lo identifico? Cuando hablo de planteamiento, es también de hacer el replanteamiento de que pienso hacer al respecto. Voy a decir, esa actitud, en esa todo el tiempo, no lo puedo hacer. No pasa porque llegará un momento en que me voy a decir hasta aquí, esta actitud, o este desempeño, o esta forma de trabajar a mí. Primero no me llega. Y esta actitud, si a uno no me gusta, o no lleva mi nivel de producción o de productividad que yo deseo tener. Como empresario, si sos empresario, creo que hay que estar en ese nivel de esperanza. Entonces, ¿qué diría lo que? Pienso, creo, que como empresario, identificar con mayor velocidad, porque el daño no solo se hace a mi persona, sino la estructura completa de la empresa, creo que las hacen a mi daño. Y el replanteamiento, ordenar las ideas, cuál es el proceso a seguir para evitar esa actitud. Ahora, ¿qué hago si la pereza de mis compañeros están afectando en los objetivos en los cuales yo estoy involucrado? Porque hay algunos trabajos que los objetivos se pueden medir de manera individual, pero hay otros donde se tiene que medir de manera grupal. ¿Qué hago? ¿Tengo que hablar con mi jefe? Objetivos comunes se llaman, sí. Los objetivos individuales, los objetivos comunes que somos de empresa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? ¿Tengo que decir a mi jefe qué está pasando? ¿Me tengo que sentar? ¿Tengo que poner clara las cosas? ¿O trato de motivar al compañero? ¿Qué hago en ese punto? Bueno, perdóname que hiciste el empleo, justamente en el proceso, pero lo más importante es un punto, identificar qué es lo que está pasando, qué es lo que me está generando esta acción de trabajo, esta actitud hacia mi trabajo. Es lo importante definirlo. ¿Cómo yo voy a arreglar un problema? ¿Cómo yo voy a arreglar una enfermedad si no estoy diagnosticando la causa que lo genera? En ese momento, nosotros hacemos el replanteamiento de problemas y tenemos que volver a hacer un plan estratégico. Cuando uno lo estratégico es buscar las soluciones a regular esta situación. Que si mi compañero se va a buscar el problema, hombre genial, retirándonos todos. Le damos un ensayo, un ejercicio grupano, correcto, en el 6 direcciones, porque hay que hablar de nuevo con el otro. Si lo que hay que hablar de espiritual, comenzamos con una buena oración, que nos ilumine en estos casos, que nos guíen, habrá otros que van a decir, miren, tomemos una buena taza de café, los días lunes que salen, nos pongamos en el día, yo lo hago, todo lo que pasa, se va a poner todo el otro número, y nos vuelve a pasar café, y compartimos tal vez en 5 minutos las experiencias del fin de semana. 3. ¿Qué pasa si el fin de semana yo no estoy logrando descansar? Yo no estoy logrando alcanzar esos niveles de descanso. ¿Quién debe de tener para que el día lunes, que yo me he tratado, llegar al 100% o al 110%, como dicen las nuevas generaciones de empresarios? No sé, hay que decir, hay que decir, ¿cuántos planteamientos de posibilidades alternativas a solucionar mi actitud de pereza con el sabor al día lunes? Exacto. Muy bien, José, para terminar esta entrevista, tendríamos tanto de qué hablar de esto, de la pereza, porque lamentablemente en nuestra sociedad, aquí vamos a decir, todos hemos sido perezosos alguna vez, y muchas veces hemos perdido grandes oportunidades por eso. Exacto. Y bueno, para finalizar esto, José, un mensaje para comenzarlo a trabajar de manera individual, porque casi siempre pensamos, yo creo, no sé si seremos solo los salvadoreños o será en general, pero siempre decimos, ah, si el otro no lo hace, no lo hago yo tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Caemos los dos en pereza, ya no hacemos los objetivos y perdemos de verdad muchas oportunidades. Un mensaje para comenzar a trabajar de manera individual. Primero, un cambio total de actitud. No vamos a estar toda la vida con una actitud de lupista, decir, esto lo hace el otro, yo también lo voy a hacer. Esa es una actitud, primero, tremendamente emocida. Dos, caemos en ese ciclo vicioso en que la pereza, si no es la pereza, es el mal gusto o el disgusto, que me genera comenzar un día lunes. Cambia de actitud. Dos, buscar las soluciones a los problemas que nos están generando este efecto de pereza en mi trabajo. Y tres, una reorganización de nuestras actividades o de nuestro desempeño laboral. ¿Quién tengo que cambiar o cómo tengo que hacer mi nueva acción de trabajo para que esto me implique a mí un cambio total de actitud? Te explico, después comenzando, por otro lado, que también me vuelve, hasta cierto punto, más eficiente, un plus cultivo. Pero pienso que el primer paso es un cambio de actitud, dos, identificación del problema. Y tres, yo creo que reorganizar la cronología de nosotros mismos, hacer un replantamiento. Creo que esos son los tres primeros pasos. Los demás, vamos a discutir ampliamente. Perfecto. José, muchas gracias. Me ha sido un placer, muchísimas gracias. Va a ser feliz semana, un gusto. Gracias, igual un gusto. Así que ahí lo tiene, buenos consejos de José Hernández. José Hernández tiene amplia experiencia en el manejo de personal, en motivar, en guiar. Y esperamos que usted lo tome en cuenta, porque depende de usted, oye, ahí su vecino, su familiar, su compañero, su jefe. No va a hacer nada para que usted se le quite la pereza y logre sus objetivos personales. Así que a tomarlo en cuenta, por favor, y a comenzar bien esta semana. Bien, quédese con nosotros. Continuamos con más de Hola en Salvador. ¡Gracias!